Ta-ra-ra-ra-ra Ta-ra-ra-ra-ra Ta-ra-ra-ra-ra-ra Ta-ra-ra-ra-ra-ra Uno de enero Aún espero que me vuelva a llamar Uno de febrero El cerebro me la vuelve a jugar Uno de marzo Fue tan duro como el cuarto gris Uno de abril El abril en aguas mil Uno de mayo Hice de mi capa un salario para ti Uno de junio El verano ya está aquí Estas fotos del calendario Son las cosas que te han pasado Son las chicas del calendario Son las marcas de todo humano Un salario 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video